Así es muchachos, luego de una larga espera de varios meses, Pixar volvió a estrenar la película más esperada del año Así que antes de empezar, veamos que escribieron los fans en el trailer Que buena película Espero que su próximo lanzamiento sea desde un edificio cara sonriendo con ojos grandes ¿Qué? ¿Cosa? ¿Dijiste? Gran película, pedirle que la ponga alguien en mi funeral para que los que asistan sientan envidia de mí ¿Qué? Los que ya la vieron sabrán que fue buena Agradecido con el de arriba Eh, bueno En caso de que no la quieras ver y ahorrarte una hora y cuarenta minutos de tu vida con unos minutos de video Entonces, quédate viendo este video Aunque tal vez cometas un error ¿O no? Bienvenido sean a Eras Una Vez Plus Hoy presentamos Red Esta historia inicia con la narración de nuestra protagonista Mei Mei Que nos explica lo importante que es honrar a sus padres Además que acaba de cumplir 13 Lo cual supuestamente la hace una adulta ¡Ayaja! También presentamos a sus mejores amigas Miriam, Priya y Abby Mei nos sigue explicando cómo es en la escuela y lo responsable que es Y las chicas ven al chico que les gusta Espíándolo Recordemos cómo se ven los hombres de verdad Mei se tiene que ir a su casa Sus amigas le piden salir Pero como es chica responsable, tiene que rechazar Ni modo La chica le regala un CD de su banda favorita Y Mei regresa a casa rápidamente Ahí mismo conocemos a su mamá Que la controla y se preocupa bastante Además que tiene un apego grande a su hija Y esa no quiere que Mei la decepcione Ambas se preparan para atraer a visitantes a su casa Para mostrarles a los pandas ancestrales que vivieron en la antigüedad Ya que con eso ganan dinero A los que amaba por su pelo de fuego Y su carácter travieso Recordemos que esta historia pasa en Canadá Inspirada con una cultura asiática y transcurre en el año de 2002 Lo cual existe en este tipo de bandas Y Mei quiere ir a su concierto ¿Quiénes son esos hip hoperos? Mei hace tarea y dibujó al chico que estaba en la tienda Que se llama Devon Mei se obsesiona mucho y empieza a hacer dibujos de él Típico Lo malo es que su madre la descubre y... La lleva donde él Atrapada Ay, ayuda ¿Qué le hiciste a mi Mei Mei? ¿Qué edad tienes? ¿30? ¿Y tú decidiste aprovecharte de ella? ¿Qué? Ay no, en serio, qué vergüenza Mei se avergüenza mucho y tiene dilemas Típico Se va a dormir Y en el sueño tiene visiones raras sobre pandas rojos Y cuando se despierta Se convierte en un panda rojo Eso tuvo que doler Su mamá piensa que le llegó su amiguito Andrés El que le llegara cada mes Pero en realidad es que se convirtió en el panda Su mamá no lo descubre todavía Mei se relaja tanto y vuelve a su forma humana Y así mismo va a la escuela Actúa de todo lo normal Y trata de no emocionarse mucho Pero ¡No! Tyler Es un chico de la escuela que la molesta Mei se emociona un poco Y trata de ocultar a su panda Atiende a su clase Y Miriam le dice que su mamá está afuera ¡No! Mei me dice estresa mucho Que libera a su panda interior Así que para que su mamá no le diga algo Ella trata de huir Llega a su casa y llora en su habitación Su mamá la descubre Y Mei le pide respuestas Wait, contexto please Eran tiempos de guerra Sonji Buscaba desesperado un modo de protegerse a ella y a sus hijas Los dioses se lo concedieron Para transformarse en una poderosa bestia mística Sonji Heredó su don a sus hijas Entonces Mei Mei confunde que la bendición es una maldición Su mamá le dice que cuando haya una luna roja Podrán hacer un ritual para liberar a su panda Pero veamos qué pasa Guiño, guiño Al día siguiente sus amigas le hacen una visita Y también ven que se convirtió en un panda rojo Ella le explica que eso se va a curar Pero pierde las esperanzas Sus amigas la tratan de animar con la canción de la banda Mei Mei se da cuenta que cuando está con sus amigas Se puede calmar y no sacar al panda Luego ella las retira de su casa Y le dice a su mamá que ya puede dominar sus emociones Así que le hacen unas pruebas con varias cosas Deforestación Memei supera la prueba Y ella le pide ir al concierto de Fortown Pero su mamá dice que no Típico Mei Mei se va Y unos segundos después llama a su abuela Y dice que vendrá para ayudarla Una vez en la escuela Ella juega a quemados Tyler la vuelve a molestar Y sus amigas tratan de calmarla Hablan de todo en el baño De cómo ir al concierto de Fortown A Mei le pide que se transforme en el panda Para abrazarla Memei lo hace Y las otras chicas la descubren No me la creo No ya vale Y de ahí Las chicas se dan cuenta Que pueden sacar dinero con esto Ya que a todos les gusta el panda Y pueden generar mucho dinero Entonces para hacer esto Le dicen a su mamá que estará en un club Y que pasará más tiempo en la escuela Y nosotros sabemos que en realidad quiere dinero Gracias me gusta el dinero Luego de varias visitas, fotos y mercancía A las chicas le faltan 100 dólares para ir al concierto Tyler su compañero le dice que quiere un favor Que vaya a su fiesta para que sea más divertida Y le pide 200 dólares por sus servicios Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? O si no revelará el secreto a su mamá Entonces Mei Mei acepta el trato para conseguir el dinero Y se alista para ir a la fiesta Obrigado amigo, você é un amigo Está a punto de ir a la fiesta Pero sus tías entran épicamente a su casa Eso sí que es otra onda Su abuela y sus familiares la consienten Y le dan su apoyo para hacer el ritual para sacar al panda Mei Mei lo único que quiere hacer es ir a la fiesta Así que supuestamente se va a dormir Esquivando todos los obstáculos de su familia Como cuando su abuela le dice que su panda le separó de su hija Y esas cosas No vengas a asustarnos Cuando llega a la casa de Tyler Va con el disfraz de panda que tenía para no sacar a la bestia Tyler ya no piensa pagar Y las chicas se ponen tristes Porque ya no podrán ir al concierto Mei Mei comprende esto Y saca al panda una vez más ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Lo malo es que la mamá de Mei Mei Descubre todo y va donde su hija Nooo Sus amigas le dicen que con el panda Ella cambió mucho Y que ya tiene otra personalidad Esto lo analizaremos en otro video Que puedes ver aquí arriba cuando se estrene La radio avisa que la banda llegará el 25 de mayo El mismo día que harán el ritual Para que Mei saque al panda interior Esto hace emocionar mucho a Mei Que ataca a Tyler y las cosas se salen de control Nooo Ya que su mamá y los padres de Tyler lo descubren La mamá de Mei Mei se enoja mucho Y culpa a sus amigas Ya que piensa que fue su culpa que esto haya pasado Como pudieron usarla de este modo Y la Mei Mei no hace nada más que Y Mei Mei hace caso a su mamá Y le da la espalda a sus amigas La decepción La traición amigo Ya que estamos a la mitad del video Y si te está encantando Pido que te suscribas Ya que estamos cerca de la meta De los mil suscriptores Y sería un honor llegar a esa meta Antes que termine en marzo Además no olvides dejar un like Y dejar un comentario De que te pareció la película Los estaré leyendo Ahora si volvemos con la programación habitual Las chicas compran entradas para el concierto Y Mei se prepara para el ritual Que le harán para sacar a su panda El papá de Mei Mei Encuentra una cámara Donde descubre las aventuras que hizo su hija Y le da una reflexión Le cuenta que su mamá era también una locada Y que no hacía mucho caso Y ahora Mei Mei piensa Si quiere quedarse con el panda o no El ritual empieza Hacen un círculo de tiza Y cantan una melodía Para entrar al mundo astral Uy si ya está muy creíble Una vez en el mundo espiritual Ve sus dos facetas Y a su antepasada Que hizo la bendición Barra maldición Mei se despega de su panda Pero al último momento Se arrepiente Y se queda con él A ver a ver ¿Qué pasó? No te asustes Haremos otro intento Mei Mei toma la decisión De ir al concierto Desobedeciendo a su madre Ella se enoja Rompe el collar Que tenía contenido a su panda Y se convierte en su panda interior Para buscar a su hija Ay que miedo Yo me voy Mei Mei encuentra a sus amigas Se pide disculpas entre ellas Y vuelven a ser amiguis Y descubren que Tyler Es un fanático de su banda favorita Oh rayos Le gusto a la loca Justo en el momento Más emocionante del concierto Su mamá aparece En su aspecto Y tamaño de panda Va donde es su hija Y destruye todo el concierto Te dije que era enorme De este tamaño Ella igual se enoja Y tiene una batalla Y aprovecha el momento Para hacer el ritual Para que su madre Se vuelva una humana Meme golpea tan fuerte a su mamá Que termina por noquearla Su abuela no quiere perder a su hija Entonces ella igual Se convierte en una panda Al igual que sus tías La jalan dentro del círculo Y con una canción Que cantan todos Es como pueden hacer el ritual Meime vuelve a entrar al mundo espiritual Y ve a su mamá en forma de adolescente O de su misma edad ¿Qué? La ve sufrir mucho Y la lleva al portal Para que despegue su panda interior Cuando llega Ve a toda su familia Y pasan por el portal Y después de 8 meses Vamos a volver a jugar este juego Llamado ¿Qué va a pasar? Aunque es muy obvio Así que dígame ¿Qué va a pasar ahora? Opción A Meime quiere tanto a su mamá Que se despega del panda Para poder acompañarla U opción B Meime conserva al panda que tiene Y demuestra ser toda una mujer Se te va el tren araña Meime se queda con el panda Y su ancestro está muy orgullosa De ella Todo vuelve casi a la normalidad La familia de May aprovecha su don Para ganar dinero Y May se queda con su panda A su manera Mi panda Mi decisión Mamá Te voy a dar una pista Así es como todos pueden ser felices Sin la preocupación De que los policías la busquen O quieran encerrarlas En un centro Para revelar sus secretos O sin que nadie se pregunte Cómo un panda hizo tanto daño Y ellas quedan libres Y descubrimos que lo importante Es la familia Pero lo más importante en la vida Siempre serán las personas En esta habitación Salud mi familia Gracias por llegar hasta acá Si te gustó el video Puedes alimentar a este pez Con un me gusta Compártelo con tu panda De los dos mil favorita All right Sí Sin nada más que decir Nos veremos pronto Hasta la próxima aventura, amigos No, es la otra Sí sabes que estamos hablando De menstruación, ¿verdad?